El gordo, lindo, vení. Pará, soltemos al gordo, por favor. Sepamos los nombres. Señores, ahí está. Uno de los primeros perros de Nicole Neumann que se escapa. No lo ve quién es capaz. Chicos, agárrenlo. Vamos acá, piernito. Que no se escape. Hola, mi vida. Hola, mi cosa más bonita. Señores, se escapan los perros de Nicole. Esa me mata, esa me mata. Hola, mamuñe. Cosa más bonita. Esta es muy linda. Esta es muy linda. No, mamuñe. Hola, mi amor. Bienvenido. Estamos presentando a todos los perros de Nicole Neumann. Hola, cosa. Vaya a correr, loco. Vamos, loco. Tirale los perros. Vamos, loco. Señores, estamos soltando a los perros. Hola, mi amor. Me mata, me mata, me muere. El gordo, el gordo. Vení, gordo. Hola, mi vida. Hola, gordo. Gordo, vení. Me muero. No, no, no. Era el esperanto. Todo quedó uno. Mirá este chihuahua. Allá quedó uno. Mirá cómo tiembla. Y esta, mirá. Hola. Pala el gordo. Ay. Me tiró. Vení, mi amor. Hola, mi vida. Perdón, tenemos un montón. Hola, mi amor. Vayan, vayan, vayan a jugar. Vamos. Hola, mi vida. Se arrancó el gordo. Se está escapando el gordo, señores. Que no se escape. Uno se hizo caca. Perdón, no vale hacerse caca acá. Sí, se hizo caca. Perdón. Está marcando territorio. Perdón, hay una amonestación para acá. Divino ese, me mata, me mata. Perdón, te hiciste caca vos. Hola, mi vida. Hola. Hola, mi amor. Mirá. Está chocho. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Está chocho con HD, los perros. Señores. Se muere el amor. Bienvenida, Nicole. Gracias. El gordo. ¿Cómo lo juntamos? ¿Cómo? El gordo, es el que juega el fútbol con vos. Pásame la... Ah, claro. Pásame la pelota. Mirá. Mirá. ¿Dónde está el gordo? Ahí viene, la vio, la vio. Mirá, el gordo, mirá. Ahí viene el gordo. Hola, maestro. Gordo, gordo, gordo. ¿Cómo se llama el gordo? Bruto. Bruto, bruto. Ahí la vio, ahí la vio. Hola, allá, allá. Bruto. Llegó a los San Lorenzo. Olé. Y Bruto pasa. Ahí va, Bruto pasa. Juega mejor que sin biote. ¡Oh! Cuidado. Esa es tarjeta roja. Señales. Si te ve amarilla te pone. Guarda que pisé el terezo. ¡Uy! ¿Pisaste el terezo? ¡Pisé dos terezos! ¡Se va, Bruto! ¡No, no, no, no! ¡No! La ropa del gordo, Marcelo, te mata. ¡Me van a echar! No te puedo creer. Cuando se escapa, Bruto, hay que agarrarlo de atrás. Mirá. Te emocionaste. Mostrá esto. Pásame la pelota. Mirá. Basta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el bruto. ¡Vamos, Bruto! ¡Bruto, Bruto! Mirá, mirá, cuando se escapa. Mirá. Pará que pisé un terezo. Mirá, Bruto, Bruto. Ahí se va, Bruto, así, eh. ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué es el terezo? ¡Ole, pará, tula! En este no lo ven a pasar. ¡Cuidado, Bruto! ¡A los palitos, Bruto, a los palitos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Se la sacó! ¡Se la sacó a los perros! ¡No! ¡Llévalo a la quinta! ¡Llévalo a San Lorenzo, a la celo! ¡Vamos a terminar mal! ¡Vamos, Bruto! ¡Tamá a la boña! ¡Tamá a la boña que le cenaste! ¡Al doctor! ¡Señores! ¡El entrenamiento con Bruto! ¡Todo, Marquino! ¡No estás bien! ¡No estás para tequila! ¡Hola, mi amor! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No te cansé que jueves, eh! ¡Tenés tequila, hoy! ¡Señores! ¡Mirá, escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¿Qué haces? ¡Está cansado! ¡Está mejor que yo igual, eh! ¡Vamos, esperando después! ¡No te canses! ¡Ay, no, me muero! Aprovecho para decir que, por favor, que castren a los animalitos, que adopten perritos de la calle, que bueno... ¡Tenés un montón acá veo perritos de la calle, eh! En realidad, tengo 34 de pasos y para traerlos tenía que contratar a un camión de mudanza y dije, no... ¡Yo te lo mando! ¡El próximo baile! ¡Por favor! ¡Quiero que vengan los 34! ¡Ya, ya va bruto! ¡Ya se cansa el perro! ¡Señores! ¡Hay que buscarle club, eh! Por ejemplo, lo rescaté porque lo maltrataban. ¿A este? ¡Oh, lo maltrataban! ¡Y esta que me mata! ¡Esa no, no! ¡Esa la compré! ¡Esa está en la barropa hace poco! ¡Pero vení! ¡Vení! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Hola, mamul! ¡Me metió la cola, más! ¡Sí, mamul! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Es muy mi bosa, eh! ¡Ahí levanta la cola, ahí levanta! ¡La guitarrita me mata cuando... ¡Hola, mamul! ¡Muy! ¡Sos muy lindos, vos! Bueno, quedaría todo el día con los perros. ¡Y bruto sigue, eh! ¡Y bruto sigue! ¡Ahí pasa! ¡Hay que hacer el shopping! ¡Ahí se ve en el H&E como se le escapa al defensor! ¡Es como Santiago Silva! ¡Parezco Gabriel Haines en un cruce! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cogió! ¡No, no, no! ¡Mordelo, mordelo, bruto! ¡Andá los tobillos! Si te ves lo de Bolívar, te llevas de vuelta a jugar, eh. ¡Mostrále las medias! ¡Mostrále las medias! ¡Sí! 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 ¡No, bueno, te lo abierto o jugar con un par de ropa, no te lo saques! ¡Sos, Jope! ¡Tócalo! ¡Vamos, bruto! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Chico, no lo parís! ¡Con el medio! ¡Ey! ¡Vamos, bruto! ¡La pincho! Perdón, perdón, no vale pincharla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora me voy yo con mis parros. Todo no pude, pero traje como once. Me encantan todos. ¿Los agarraban a todos? ¡Sí, por favor, que me muero! ¡Sí, por favor, no! Hay que traer a todos, por favor. Mirá, bruto, cómo lo sigue a Fede. Mirá. Ténelo ahí. Y que fuese tiernito. Mirá, mirá, no, no, mirá. Mirá, dale, dale, poné el vivo ahí. El vivo, dale. Mirá, ahí está, atento, a ver, mirá. Va a saltar, eh. Y ahí va. ¡No es más! ¡Uh! ¡Qué cosa! ¡Cómo la agarra, eh! Ahí va, ahí va. Bueno. Me encanta. Más tornillo que vos tienes. No, me encanta que hagas esto con los perros. Quieras, si a los animales hablas muy bien de vos, ¿eh? En serio. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es todo un tema. Pero bueno, embarazada de siete meses, encontré siete cachorritos. Les daba con el goterito y qué sé yo. ¿Los 34 los tenés en tu casa? Cuatro tengo en casa y 30 tengo, sí, en la chacra. ¡Oh, qué bueno! Hay que darle morfón a 30 perros. Lo que es lindo es alimentarlo, mantenerlo, cuidarlo de la vacuna, veterinario y todo lo que significa un perro y el amor que hay que darle a un animal. Es que yo digo que trabajo para los animales y es así, lo juro.